La natividad de nuestro Señor Jesucristo El verdadero significado es recordar que Jesús vino a salvarnos a todos Jesús vino a entregarnos su amor y que seamos parte de Él Por eso les invitamos que recuerden siempre que Dios es amor Y la Navidad es una oportunidad de un nuevo comienzo con nuestros hermanos y amigos De parte de la gran familia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de Arecibo Queremos extenderle un saludo bien especial en esta época de la Navidad Sobre todo un feliz año nuevo Feliz 2011 Descalzo y peludo Viene con maracas En la Navidad Y viene su aguinaldo A la humanidad Y viene su aguinaldo Y viene su aguinaldo La Navidad Y viene su aguinaldo A la misiónский Descalzo y peludo Gracias.